Derrotan la provincia de Buenos Aires, derrotan Entre Ríos y derrotan Córdoba. El gran perdedor de Córdoba. Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Johnny. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. ¿Cómo andan? Me veo muy chiquitito. Verá, verá. Estamos como... Hacemos un zoom. Fuimos al cine a mirar a juez. Sí, sí, así me acercaron para verte. Felicitaciones por la... Ahí te ve. Ahí está. Bueno, vos también fuiste derrotado, ¿no, Luis? Sí, sí, muchas veces. Tengo más de derrota que triunfo yo. Pero... El tema es que mi papá me enseñó a ser digno. Hay que ser más digno en los triunfos que en las derrotas. Las derrotas te enseñan a ser digno. Yo cuando he perdido, hasta cuando me han robado. Cuando me robaron, pelí hasta donde pude. Después dije, hasta acá llego, no voy a poner en riesgo la institucionalidad de mi provincia. Cuando perdí y se cayó el centro de cómputo, a los cinco minutos le dije a mis fiscales generales, tráigame la mesa de testigos, perdimos. Lo llamé por teléfono de la Sota y le dije, gobernador, me ha ganado. No, pero todavía el centro de cómputo, usted me ha ganado. Pero todavía no empezó. Usted me ha ganado y lo felicito de corazón. Y no me daba bola con el guaso. He tenido derrotas catastróficas en mi vida. Y no era un cirujas cuando perdía. Y hoy no soy Gardel porque hicimos una elección espectacular. La vida no pasa por un resultado electoral. Bueno, entonces, hay que saber perder. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Hay que saber perder, hay que tener la guía. Las derrotas te enseñan, te edifican, te construyen, te permiten ser mejor persona. Estoy asustado con lo que lo escuché al presidente. Te lo digo con toda sinceridad. ¿Por qué? Estaba espantado. ¿Por qué? Espantado. Tenía una gran esperanza que el lunes nos llamara a todos. Nos convocara a todos y dijera, bueno, la gente votó. Mirá, Johnny, no hay en democracia, salvo en los regímenes totalitarios, en democracia no hay mayor acto de demostración popular que cuando la gente va a la urna. Si vos crees que con una manifestación va a suplir lo que la gente te dijo el domingo en la urna, realmente estamos en el peor de los mundos. Totalmente. Sí, Lucas. Sí. Luis, todos pensamos esta semana, que el gobierno iba a actuar de otra manera, que es una especie de implosión, Cristina mandando una carta de documento de nuevo, y todo lo contrario. Creen que ganaron, mañana convocan un acto para festejar. ¿Por qué pensás que hacen eso, digamos? Porque todos creímos que iba a pasar otra cosa esta semana, por ahí pasa mañana, ¿no? Ahora Cristina tuitea y, bueno, y se pudre todo. Pero ¿por qué pensás que terminaron haciendo eso, que básicamente es mentira? Porque se fanatizaron, lo quitan. Se fanatizaron de la peor manera. Están enfermos. La verdad que están enfermos de poder, están enfermos. Y cuando vos te enfermas de poder te pasa eso. Vos tenés una realidad que es totalmente distorsionada con lo que la gente está viviendo, con lo que le está pasando. Es una enfermedad. Y yo soy abogado, no psicólogo, no psiquiatra, así que mal puedo darte un diagnóstico, pero es una enfermedad. Y es la peor que puede tener un dirigente político. Cuando se dibuja una realidad que no es la que la... la cierta, la concreta, la que la gente te marca. Cuando vos te marcás en tu cabeza una realidad, para no querer ver la que está cuando abrí la puerta de tu casa, está en el peor de los mundos. Y la verdad que lo digo, y ojalá reflexionen, es muy complejo, es muy difícil, porque vos te podés equivocar. Ahora no podés equivocarte, saber que te equivocás y decir que le equivocás o el que le está mostrando la realidad. Es claramente una cuestión patológica. El temor, y lo planteo acá en la mesa, es cómo van a reaccionar sabiendo que perdieron. Porque en el 2009 se radicalizaron, ley de medios, en el 2013 perdieron también, creo que fue la ley de reforma a la justicia, la democratización de la justicia. Bueno, ahora, hoy creo que le salió 6-7-9, le pusieron 6-7-8, evolución. Búscalo para que la gente entienda lo que estoy hablando. Siempre que pierden, se ponen un poquito más malos, ¿no, Luis? Sí, pero bueno, es la reacción, te vuelvo a repetir, es la reacción patológica del fanático. La derrota en vez de enaltecernos en el sentido de reflexionar y replantearse, todo en la vida perdemos más de lo que ganamos, Johnny. Todo en la vida perdemos más de lo que ganamos. Son muy pocas veces las que te toca ganar en la vida. Entonces, tenés que disfrutarla rápido, cortita, porque es muy efímero. Los triunfos son muy efímeros. La derrota es lo que a un ser humano normalmente le pasa en la vida. Los golpes, los porrazos, los malos momentos. Ahora, esta gente no puede transformar esta enfermedad que tienen del poder. La verdad que es lo más dañino que nos puede pasar como país, como nación y a ellos como dirigentes políticos, porque la verdad, en algún momento, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que suceder para que esta gente se dé cuenta que se está engañando? No que la estamos engañando, sino que se está engañando. Mirá lo de la vuelta de 6-7-8. Mirá cómo reacciona el kirchnerismo cuando pierde, dale. De 6-7-8 a 6-7-9. Evolucionar es la tarea. ¡Aspiro que además de todo eso, tengan la misma libertad de expresión que han tenido como nunca en estos 12 años y medio! ¡Vuelve! La seguidilla numérica que sigue jugueteando en el inconsciente de la Corpo y de la Opo. Y nos afanan, si no somos 6-7-8-9 en la parada... Metió el 9 para que no... Le van a cortar el oso, si yo no pongo 6-7-8... Ah, no, no, no me di cuenta, pero estuve bien entonces. El sol calma la lengua de los lagartos... La verdad es buen veneno para estripas... Todavía hay mucha gente... ¡Está vivo, no! Todavía hay adiós... Multiplicar es la tarea... Multiplicar... Es la tarea, es la tarea, es nuestra tarea... No, 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 no. Sabemos que estaba pensando en muchas cosas mientras veía esto. Primero la cantidad de escraches que le hacían a colegas nuestros, el daño que hizo este programa, pagado por nosotros, por el Estado, ¿no? Y el daño que van a hacer, ya avisaron, ya pusieron las caritas de toda la Nación, de toda Rivadavia, Nelson Castro, están avisando, ¿no? Pero está muy parecido al gobierno de Cristina, Rogelio y Graciela, están muy parecidos a lo peor, a ese final de Cristina, que se llevaban todos por delante, que estaban enojados. Es como que se dieron cuenta que les queda poco tiempo, hasta el 2023, y quieren volver a ese momento donde eran muy, muy malos. Yo creo que van de mal en peor, o vamos de mal en peor, ¿no? Espero que esta versión de 6, 7, 8, 9 no la paguemos nosotros, ¿no? Como la pagábamos antes. Hay que preguntar eso. Creo que va a ser por las redes. Por eso digo, no sabemos todavía si va de nuestro bolsillo o no. De alguna manera se me... Pero claramente, a todo el daño que había hecho el kirchnerismo en el pasado, ahora le sumamos una de las peores gestiones que se recuerden en la Argentina. ¿Sí? Yo sin duda, no tengo... ¿Para vos es la peor gestión de la demanda? Por lo menos de lo que recuerdo, es de las peores gestiones, sin duda. ¿Vos crees que tiene posibilidad de ir a la reelección, Alberto, o hay un debate con eso? Mira, yo creo que tenemos que ser muy cautos en la oposición, y muy poco triunfalistas, y la verdad que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, tenemos que estar más cerca de la gente que nunca, tenemos que ser más humildes que nunca, no nos tenemos que creer los dedos de la verdad, tenemos que ser muy amplios y generosos en la convocatoria. Mirá que acá tenemos una alerta, cuando se escapan por la gente, no responden. Pero lo que te quiero decir es, pareciera que sí, pero dejame ser cautos y dejame trabajar con... La Argentina puede pasar, cualquier cosa. Lo cual es raro, porque después de perder las elecciones, vos lo último que... No quiero entrar en un ánimo triunfalista porque no nos sirve. Está bien, está bien, no, no, perfecto. Creo que hay que ser muy humilde, cautos. Cuando un gobierno pierde, empieza a tener olor a que se va a terminar, entonces está bien que está la idea que Alberto quiere ser reelegido. Para no ser Pato Rey. Y claro, si tiene otro nombre, eso es la política, es muy feo que no lo vamos a decir acá. Si eso pasa, me parece que en este caso es muy poco creíble. Pero siempre y cuando que vos no estés dispuesto a hacer cualquier cosa. Eso es si vos mantienes las reglas normales. Si está dispuesto a hacer cualquier cosa y pasó, ya pasó, no sabés, yo creo que me parece que... El famoso quemar la nave. La cautela de Rogelio está muy bien fundada. Bueno, durante estos dos meses hicieron cualquier cosa para dar vuelta a la elección. Y ahora va a salir caro, digo, señor Burak. Sí, sí, podemos hablar del tema de dólares. La cantidad, bueno, hoy tuvieron que meter el cepo del cepo. No pusieron cepo del cepo y fíjate cómo subieron los dólares. El contado con liquidación, que siempre lo mencionamos, y el MEP, que los tenían ahí contenidos para la elección. Hoy le soltaron la mano al MEP. Lo soltaron porque dijeron, ya está, no podemos seguir gastando en esto. Dos mil millones de dólares se fueron por ese canal. Y hoy tenemos 8% del contado con liquidación, 6% del MEP en solamente un día. El MEP básicamente es comprar dólares por la bolsa. Completamente legal, pero con menos restricciones que el dólar ahorro. Comprar creo que hasta 18 mil dólares por mes, ¿no? Van a sumar 17 mil dólares por mes, exactamente. Además, una de las primeras noticias después del resultado fue que le dieron una vuelta al cepito. Por eso, el cepo del cepo y ahora... Y ahora dijimos, ya está, ya está. Y ahora levantamos los dólares, es terrible. Esto que dice Rogelio, que es de las peores gestiones de la democracia. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Aparte, la verdad que la gestión que hemos visto, cuando vos analizás cualquier indicador, los económicos, la inflación, la pobreza, los sociales, los sanitarios, porque la verdad es que pandemia hubo en todo el mundo. Ahora, lo que pasó en la Argentina, los datos de Argentina, te dan una fiolera, digamos, de por qué son 16 mil muertos. Vamos por el 60% del esquema de vacunación. Y hoy tenés los países europeos que con arriba del 70 y pico están teniendo problemas y empiezan nuevamente por el avance de la delta. Entonces, a mí me parece que yo coincido totalmente que ha sido la de las peores gestiones. Ahora, yo creo que esta es la gestión de Cristina, digamos. No era la gestión. Siempre fue la gestión de Cristina. Porque acá la que comanda el gobierno es Cristina. ¿Para vos la madre de la derrota es Cristina? Sí, bueno, Cristina y Alberto son dos caras de la misma moneda. ¿Vos creés que a partir de hoy empieza, más allá del oficialismo, algún tipo de tensión dentro de la oposición? Hoy Mane ya salió a decir que esa alianza que había de 2015 no existe más, que empieza una película nueva y que debe haber dado a entender que el radicalismo va a tener otro lugar. ¿De acá al 2023 va a haber como una especie de vedetismo dentro de la oposición? ¿A ver quién es el que manda, quién es el que va acá, quién es el que va allá? No me lo desmientas, por favor. No, yo no te desmiento. Yo simplemente lo que te digo es... Pues ya te conozco. Está sonando la alerta, ¿no? Está sonando, estamos todo bien, nos requeremos. Yo creo que hay una mesa de conducción donde están representadas todas las fuerzas políticas que están dentro del espacio y creo que ha trabajado bien y me parece que seguramente va a seguir trabajando bien. Después, hacia el 2023 habrá que verlo, pero yo coincido con Rogelio. Hoy es el 2021 y la verdad es que la gente está muy mal y cualquier dirigente del oficialismo o de la oposición que ya esté pensando en la carrera del 2023 creo que se equivoca y lo va a pagar muy caro en el 2023. Para vos, Luis, ¿quién fue el padre de la derrota o la madre de la derrota o tuvo varios padres, varias madres? Yo, yo, la verdad que yo le adjudico decididamente, decididamente la derrota a Cristina. Alberto yo no lo considero ni como un amante furtivo porque el Guaso no cumple ninguna tarea, ninguna tarea. Renunció, renunció hace rato a cumplir cualquier tarea, cualquier responsabilidad. Pelele que a la 10 de la noche nos convoca a los opositores y a la 11 al lado de Máximo se hace el pibe de la cámpora. No, 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 con todo respeto, con todo respeto yo no quiero lastimar la investidura presidencial pero es un tipo que no me merece ni siquiera, ni siquiera ninguna consideración. Pero te vuelvo a repetir lo que dijo Rogelio, es absolutamente cierto, debe ser el peor gobierno de la historia de la Argentina. Y hemos tenido gobiernos muy malos. Nosotros también hemos tenido una etapa complicada pero estos son horribles, horribles, horribles. No hay forma de mirarlo, no hay forma, ni siquiera con buena voluntad, con ganas, con predisposición a acompañar, a tratar inclusive de disimular porque vos también tenés que disimular muchas veces porque los que hemos estado en gestión muchas veces las cosas no te salen. Pero estos tipos ni siquiera para eso sirven, ¿no? Ni siquiera te motivan a disimular algunas cuestiones en las que yo por ejemplo estaría predispuesto. Son horribles, Johnny. No tengo duda, la peor gestión de la historia de la República Argentina, sin lugar a ninguna duda. ¿Peor que el gobierno de la Rúa? Pero de la Rúa no le subía el agua al tanque, ¿viste? Entonces vos no le podías disfrutar alguna cosa. Estos tipos se pasan de vivo. De la Rúa sabía que tenía dificultades. Pero estos tipos creen que son peor, que son pícaros, que son vivos. De la Rúa por ahí tenían una dificultad y era cierto, era un gobierno con poca reacción. Le faltaba un cambio a esa caja. Pero estos guasos te quieren pasar en quinta en una subida, ¿viste? Vos decís, loco, pero así no es la cosa. Se pasan de vivo. Y eso es lo que más irrita. Está tremendo. ¿Cómo hago para sostenerla? ¿Para vos estás de acuerdo que es peor que el de la Rúa este gobierno? Yo creo que... Se quiere ir, no generar... No, me parece que no... Es muy malo, ¿eh? Digamos, la gestión es pésima. Lo ves en todos los indicadores, hasta en la ejecución del presupuesto, que es un indicador muy objetivo. Claro. Hay muy mala gestión, no hay conducción. No te puede ir bien de esta manera. Y lo que la gente le pidió al gobierno con el voto es que cambien. Y la verdad que si creen que ganaron, lo más probable es que no cambien. Ustedes tienen que agradecer a Alberto que reivindicó los últimos dos años del magrismo que fueron malos económicamente. Pero quedaron buenos al... Claro, todo el corporación... Claro, claro. Sí, la gente... Vos no tenías la culpa, era ministro de otra cosa. Pero digo, claramente hubo cosas en las cuales no cumplimos con las expectativas que se habían generado. Cuatro años no resolvimos la inflación, que ya lleva 50. Por eso. No generamos el empleo que hace falta en la Argentina, no crecimos de manera sostenida, eso está claro. Hubo otras cosas que se pudieron hacer. Tengo un tema para los tres cortos finales. Ahí hay un señor Alfaro, yo estoy muy enojado, me parece vergonzoso lo que hizo. Acá no vamos a pelear todos. Sí, no, esto termina mal. Alfaro directamente no asumió como senador, ¿no? Sí, no asumió. Como senador. Porque vuelve a ser intendente de San Miguel de Tucumán. Voy a más la lista en vivo. Para mí es una vergüenza lo que hace este senador de Juntos por el Cambio. Me gustaría hacer la opinión de ustedes. Y también quiero saber si van a cumplir el mandato. Luis Juez, si vas a cumplir tu mandato de senador. Rogelio, mirá las caras. ¿Para, me dejás decirte una cosa? Porque ya veo que acá no cumple ninguno el mandato. Tengo nombres que tengo en la lista. Luis Juez, seguramente va a querer ser candidato a gobernador en dos años. Rogelio Friquerio va a querer ser candidato a gobernador. Vidal va a querer ser candidata a intendenta. Tolosa Paz, intendenta de la República. Tolosa Paz también. Manes. ¿Vidal qué dijiste? Candidata a jefa de gobierno. A jefa de gobierno o a lo que sea. Se va a ir de la Cámara de Diputados. Vidal lo mismo. Manes, obviamente va a querer ser candidato. Santilli va a querer ser candidato a gobernador. O sea, ya tenés seis. Y bueno, que respondan ellos. Yo voy a hacer la introducción del tema. ¿Vas a cumplir el mandato? Yo no voy a ser candidato testimonial. Por supuesto voy a asumir mi responsabilidad como diputado. ¿Y vas a cumplir el mandato entero? En dos años. Para dos años. Yo no hablo dentro de dos años porque en dos años en la Argentina puede pasar un montón de cosas. Pero no vos. Pero eso es un... Lo tienen que cambiar eso. Tienen que cumplir los mandatos. Tienen que cumplir los mandatos. Bueno, pero ¿cómo voy a... En una Argentina tan cambiante, plantearse de acá dos años lo que vas a hacer, a mí me parece irrepulsable. Yo te digo lo que está mal. Por ahí vos no lo haces. Eso es, bueno... Está mal que usen al Congreso como un trampolín para hacer política. Alguno lo podrá hacer. En mi caso yo me presenté por primera vez como candidato porque creía que hacía falta poner el hombro porque la Argentina se iba a los caños. Esa fue mi posición. Yo no me presenté para hacer un trampolín para otra cosa. Me presenté porque creía que tenía una obligación de que la oposición tenía que poner toda la carne al asador en una elección crucial para la Argentina. Esto que hizo Alfaro está bien o está mal. Ni asumió. No, para mí no está bien. No está bien. Fue una candidatura testimonial. Yo no creo que sean buenas las candidaturas testimoniales. No creo. ¿Lo es juez? No creo. ¿Sabés por qué? Además, porque por lo menos desde mi parte, lo hice en Entre Ríos, vos tenés que presentarte ante la sociedad y decir qué es lo que vas a hacer en el Congreso. ¿Qué proyecto vas a presentar? Por lo menos creo yo que así hay que hacer la campaña. No tu caso. Entonces, si ni siquiera asumís, no vas a poder presentar ningún proyecto de lo que te comprometiste. Una cosa rápida. No en tu caso. Los diputados se suman el 10 de diciembre. Hasta marzo no laburan. ¿Arrancan a trabajar en marzo del año que viene? ¿Trabajan hasta diciembre del año que viene? Termina. No se amara. No, bueno. Yo creo que en la Argentina que estamos hay que trabajar. Ojalá. Ojalá. Pero es un año. Porque al otro año ya van a empezar a hacer campaña. ¿No lo digo por vos? Sí, más o menos. ¿Año y medio? No me haga salir a defenderlo, pero me parece que se te está yendo la mano. Para, para, para. Perfecto. Para qué tengo el Luis. Luis, ¿qué opinás de esto? Comparto con Rogelio. ¿Qué va a pasar dentro de dos años? Yo no sabemos cómo pensamos. Pero te voy a decir, yo hice mi campaña, Johnny, diciendo un juez para Cristina. Sí. Mientras te X trina en el Senado, va a haber un juez. Ok. Claro. Si te alcanzas la respuesta. Yo creo que lo que está mal es las candidaturas testimoniales. Yo he sido muy crítica cuando lo hicieron hoy el oficialismo. Me parece que no es lo mismo. Y esto le aplica a un kirchnerista o a cualquiera. No es lo mismo que vos cumplas dos años de mandato y después digas, sigo mi carrera porque tengo la candidatura a gobernador, que nunca pensaste en asumir el cargo. Pero tratemos de cumplir. Pero ¿dónde están los señores? Vayamos a Luis. Rubén. ¿Cómo? El otro año, ya en 2023, hay campaña. En marzo arranca la campaña. Es un año y medio. Es un lindo debate. Sí. Listo. Perdón. No, 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 no. Me censuran. Me censuran. Son el 53, nos pasamos. Viene Alfredo. Aviso un gran... Yo pienso... Mañana vos abrí el programa con esto. Yo pienso que para mí tienen que cumplir todos el mandato. Por supuesto. Y lo del senador de Tucumán. Perdí la admiración del señor. No, no, son opiniones. Lo contrario, lo contrario. Bueno, Luis, te mando un abrazo. Felicitaciones por la derrota ahí en Córdoba. Bueno, un abrazo. Tenés dos de los mejores dirigentes que tiene la República Argentina. Graciela y Roquelio. Son dos tipos, aparte de ser personas excepcionales, son tipos de una calidad y una capacidad que... Ellos dicen que son testimonios. Le van a dar testimonios de su capacidad en los lugares que ocupan. Chao. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Graciela, gracias como siempre. No, gracias. Sí, es un gusto. Luis es un gran dirigente y me alegro mucho de la victoria de Juntos, pero también del reconocimiento de él que ha peleado mucho en Córdoba.